Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos Opinión. Somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Autoridades judiciales estadounidenses develan grave escándalo de corrupción al interior de la FIFA y ponen en jaque a sus máximos directivos. Los acusados y sus cómplices diseñaron sus esquemas de conspiración en reuniones que tuvieron lugar aquí en Estados Unidos. Usaron los bancos y los sistemas de transferencia estadounidenses para distribuir sus pagos de sobornos. Tomaron su esquema de ganancias en gran parte de los esfuerzos de promoción del creciente mercado del fútbol estadounidense. En una cruzada sin antecedentes, la poderosa investigación puso tras las rejas a siete altos funcionarios que representan al continente americano ante el órgano rector del fútbol mundial. Mucha gente cree que soy el responsable, pero nosotros no podemos controlar a todos todo el tiempo. Si alguien quiere hacer algo malo, intentará disimularlo. De manera inesperada, el escándalo en las últimas horas tomó un nuevo rumbo y trascendió a la esfera geopolítica internacional. Sabemos que se ejerció presión contra Blatter para prohibir la celebración del mundial de fútbol en Rusia. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas, presentamos una completa y reveladora radiografía que explica los alcances y el impacto político que genera en los cinco continentes la cruzada transnacional que busca acabar con la corrupción en la FIFA. Las investigaciones al mismo tiempo que reciben un contundente respaldo, también despiertan una fuerte polémica frente a los intereses que persiguen los Estados Unidos al convertirse en el árbitro anticorrupción del máximo organismo rector del fútbol a nivel mundial. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Tiemblan los cimientos del poder en la FIFA. La justicia de los Estados Unidos destapó un grave escándalo de corrupción en el órgano que gobierna al fútbol a nivel mundial. Siete de sus miembros, todos ellos del continente americano, fueron arrestados en Suiza por delitos relacionados con sobornos y actos de corrupción. El punto clave de esta noticia, la inesperada acción de la justicia norteamericana, no solo sacudió el deporte a nivel mundial, también generó un choque diplomático entre dos potencias. Por un lado está el presidente ruso Vladimir Putin, quien respaldó al máximo dirigente del fútbol mundial, Joseph Blatter, y acusó a los Estados Unidos de abusar de su poder en las investigaciones de este caso. Por el otro lado está el primer ministro inglés, David Cameron, quien respaldó las investigaciones estadounidenses y exigió la renuncia de Blatter. Portavoz de David Cameron, primer ministro del Reino Unido, mayo 28 de 2015. El primer ministro aboga por una reforma a la institución y apoya la candidatura del príncipe jordano Ali bin al-Hussein, al frente del máximo organismo del fútbol mundial. No me caben dudas de que es un claro intento de no permitir la reelección de Blatter como presidente de la FIFA. Esto es una burda violación de los principios de funcionamiento de las organizaciones internacionales. Sabemos que se ejerció presión contra Blatter para prohibir la celebración del mundial de fútbol en Rusia. El punto clave de la noticia. Por fraude, asociación delictiva y blanqueo de capitales, la justicia de los Estados Unidos presentó cargos contra por lo menos siete altos miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA. De acuerdo con la investigación, los sindicados habrían recibido desde el principio de la década de los 90 sobornos por más de 100 millones de dólares. Los pagos de estas comisiones ilegales habrían sido pactados y entregados en territorio y en bancos estadounidenses. Cuando faltaba solo un día para el inicio del Congreso Anual de la FIFA en Zúrich, Suiza, una impactante redada sacudió las entrañas del órgano que rige los destinos del fútbol mundial. Atendiendo una petición judicial del Departamento de Justicia, el FBI y la agencia tributaria estadounidense, policías suizos allanaron el miércoles el hotel donde se hospedaban varios de los directivos de la Federación Internacional. Siete de ellos fueron detenidos. La múltiple captura puso al descubierto, como lo calificó la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, una trama de corrupción del máximo organismo rector del fútbol. Las autoridades suizas arrestaron a siete de estas personas, incluyendo al presidente de CONCACAF. También estamos en el proceso de buscar la responsabilidad de más acusados. Usaron el sistema de Estados Unidos y violaron la ley estadounidense y planeamos llevarlos a la justicia. Aunque fueron siete los arrestados inicialmente, el proceso judicial implica en el momento a 14 personas, de ellas nueve directivos de la FIFA y cinco empresarios. De acuerdo con la imputación, pagaron miles de dólares en sobornos y coimas para obtener derechos de difusión y mercados lucrativos en torneos internacionales. Enfrentan cargos de concierto para delinquir y corrupción durante décadas. El fiscal federal del distrito de Brooklyn, a cargo de la investigación, fue quien explicó cómo funcionaba el fraude. Según dijo el funcionario, los acusados explotaron su posición a cambio de dinero de compañías que buscaban contratos de la FIFA. Los sobornos y las comisiones habrían alcanzado un valor de 150 millones de dólares. Ellos seleccionaron sobornos para apoyar candidaturas de compañías. Y a cambio, las compañías de mercadeo recibían estos valiosos contratos. Y frecuentemente, llevaban decenas de millones de dólares en ganancias para promover un torneo en particular. En medio de la tormenta, el presidente de la FIFA, Joseph Bratter, decidió no aplazar el Congreso 65 de la Federación, salió en defensa de su gestión y mantuvo su aspiración a ser reelegido en el cargo este viernes, tras 17 años al frente del órgano rector del fútbol. Muchas personas me mantienen como el responsable de las acciones y la reputación de la comunidad global del fútbol, sea si se trata de una decisión por la sede de una Copa Mundo o un escándalo de corrupción. El escándalo que golpea a la FIFA tiene otro capítulo que sacude a Sudamérica, adicional al de que entre los siete detenidos hayan cinco latinoamericanos. El escrito de acusación de la Fiscalía estadounidense que adelanta las investigaciones por corrupción en la FIFA señala a directivos de las asociaciones nacionales de fútbol de los diez países que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, del presunto cobro de sobornos para adjudicar derechos comerciales de las próximas cuatro ediciones de la Copa América.